Mi nombre es Plinio Rafael Orozco Mi nombre es Rubén Contreras Yo nací en Colombia, me he criado aquí en Venezuela en el lugar donde pastoreo la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia Yo soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia gracias a la voluntad de Dios Desde el año 2012, esta iglesia tiene unos 4 o 5 años formalmente constituida es una obra que empezó con un grupo de 10 personas en la sala de una casa el Señor a partir de allí empezó a instruirnos conforme a su palabra por medio de su gracia llegamos a la verdad bíblica a las doctrinas reformadas, a la justificación por la fe, la sola escritura y a partir de allí comenzó un trabajo fuerte en medio de nosotros de reformar ideas, pero también nuestra manera de vivir nosotros entendimos que la reforma no solo se encarga de tratar con nuestro intelecto sino con nuestro corazón Estoy pastoreando desde hace aproximadamente 5 meses ha sido de gran gozo, ha sido de gran edificación de verdad que los caminos del Señor son misteriosos y bueno, Él me ha llamado a esta gran labor a este gran servicio para su iglesia pastoreo con el pastor Liño Orozco que ha sido prácticamente un mentor para mí me ha enseñado muchísimas cosas él tiene ya mucho más tiempo pastoreando En el año 2014, en junio del 2014 nos constituimos formalmente como la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia desde el mes de diciembre del año 2017 estoy pastoreando junto a Rubén Contreras quien ha sido un gran compañero en todo este tiempo quien ha sido un hombre que es encargado de exhortarme de guiarme, de apoyarme, de orar juntos de batallar juntos con todas las responsabilidades que trae la Iglesia Un saludo desde aquí de Venezuela orando por todos ustedes aunque no los conozco en persona los voy a nombrar mucho y benagradecido de verdad por todo ese empeño y esa labor y ese deseo de querer ayudar a la Iglesia en Venezuela sabiendo todas las circunstancias que estamos pasando aquí lo cierto es que Dios ha mantenido su Iglesia en pie la ha sustentado en todo y no debemos quejarnos para nada más bien debemos gozarnos en medio de todas estas cosas que nos están pasando porque todo es para su gloria El Ministerio Pastoral sin duda alguna es una de las vocaciones de amados más hermosos que Dios le puede hacer a un hombre pero también es uno de los llamados con mayores responsabilidades y de por sí es difícil pastorear la Iglesia pero ha sido más fuerte pastorear la Iglesia en Venezuela en tiempos de crisis pero a pesar de eso hemos visto la mano del Señor su asistencia, su provisión y como Iglesia en diferentes países Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Paraguay y muchos más han sido de bendiciones para que cada uno de nosotros pueda seguir predicando la palabra de Dios llevando el sustento a nuestros hogares y poder servir a los santos acá A la Iglesia del Señor en Venezuela le ha tocado experimentar días muy oscuros momentos sin duda alguna muy difíciles no solamente la escasez de alimentos y medicamentos sino la gran decadencia moral que existe en nuestro país pero a pesar de todos estos acontecimientos difíciles la Iglesia del Señor se ha levantado con poder dependiendo de la gracia de Dios para poder proclamar las buenas nuevas de salvación hemos visto como el Señor ha provisto como el Señor nos sostiene como se nos recuerda cada semana las promesas del Señor por medio de la predicación de la palabra y a pesar de la distancia la larga distancia en la que viven muchos hermanos de donde se encuentra la Iglesia local a pesar de las grandes dificultades con el transporte público muchos hermanos cada miércoles cada domingo están allí para reunirnos y adorar juntos al Señor cada miércoles nos reunimos a adorar juntos en nuestra escuela bíblica y escuchar de la palabra de Dios acerca de la doctrina de los últimos tiempos acerca de la doctrina de la santificación del gozo bíblico y muchos temas más en los cuales hemos sido edificados cada uno de nosotros los días domingos estamos allí cada mañana para reunirnos a adorar juntos al Señor ser edificados por la palabra del Señor y a estimularnos al amor y a las buenas obras pero dentro de las muchas dificultades un día se sumó una gran dificultad y era un espacio para poder reunirnos para tener actividades con grupos pequeños de nuestra iglesia debido al tiempo tan reducido que teníamos en el local principal no podíamos tener la cena del Señor regularmente no podíamos tener nuestros cultos de oración con tranquilidad pero el Señor ha cargado el corazón de varios hermanos para que nosotros podamos tener otro espacio para poder reunirnos adorar al Señor y tomar de la santa cena del Señor y tener un tiempo de oración con mi iglesia el Señor ha venido usando a muchos hermanos de diferentes naciones como lo son Colombia, Costa Rica, República Dominicana Estados Unidos, Paraguay y otras partes del mundo que han sido de bendición para cada uno de nosotros en medio de estos días tan difíciles y estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor hace tanto mi persona Plinio Orozco soy uno de los pastores de esta iglesia como el pastor Rubén Contrera agradecemos al Señor por poder tener un espacio en el cual podamos reunirnos para tener nuestra consejería tener tiempos de oraciones juntos y también preparar sermones para ser instrumentos ser vasos de barro los cuales el Señor pueda utilizar para que su pueblo sea edificado en este lugar están varios de nuestros hermanos en la fe quienes trabajan junto a nosotros en diferentes áreas y cada mañana nos reunimos cada uno de nosotros a abrir la palabra del Señor, a tener un tiempo de oración y pedirle al Señor que nos asiste a las labores de cada día en orar al Señor para que nos haga más parecidos a Jesucristo y a rogar por cada uno de nuestros hermanos que están en dificultad pero también para orar por cada uno de los ministerios a quienes Dios ha usado para bendecir nuestras vidas por último, el Señor también nos ha provisto nos ha dado la gracia para poder tener en medio de nosotros lo que conocemos como la Academia Ministerial Timoteo esta es una academia en el cual se capacitan un grupo de hombres de nuestra iglesia para predicar fielmente la palabra del Señor hemos contado con el apoyo del ministerio de Simeon Trost para poder saber cómo interpretar la escritura y predicar correctamente la escritura en medio de nosotros no solamente hay hombres de nuestra iglesia sino pastores de otras denominaciones que han llegado a la verdad bíblica y que ahora cada domingo están predicando expositivamente la palabra de Dios no hay nada más glorioso que el Señor reciba honra que el Señor reciba gloria por medio de la predicación fiel de su palabra estamos muy agradecidos por el Señor y queremos mostrarle a cada uno de nuestros hermanos que no solamente en nuestro país tenemos dificultades y pormenores y días difíciles que realmente los hay sino que también queremos mostrarle la obra tan grande y poderosa que el Señor está haciendo en nuestro país poco a poco estamos esperanzados en el que el Señor seguirá obrando estamos confiados que el Señor seguirá proveyendo que el Señor seguirá asistiendonos que el Señor seguirá formándonos que el Señor seguirá edificándonos que el Señor seguirá conformándonos a la imagen preciosa de su Hijo Jesucristo les ruego oren por nosotros que puedan orar por la iglesia del Señor en Venezuela y que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento del Señor en llevar su palabra y que mucho pueblo en este país pueda conocer verdaderamente al Señor y así como nosotros en la ciudad de Caracas hay muchos pastores en otros estados de nuestro país que están también sirviendo al Señor visitando lugares para predicar su palabra fielmente y asistiendo a grupos pequeños que estos también puedan conocer las verdades bíblicas y puedan tener también hombres que prediquen fielmente la palabra del Señor en sus iglesias les rogamos no dejen de orar por nosotros téngannos siempre en sus oraciones tenemos muchas dificultades pero también tenemos un Dios que ha mostrado su amor y su gracia sosteniéndonos a través de su pueblo en diferentes naciones damos gloria al Señor damos gloria al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá siendo por su iglesia en el mundo entero porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia